Sí, bueno, así es. El día de ayer estuvimos en una reunión. Tengamos en cuenta que la resolución llegó aproximadamente cerca de las 22 horas, ¿no es cierto? Anoche se reunió el COE operativo. El señor Intendente llegó también, justo había llegado de viaje en tema de trabajo. Así que se realizó algunas medidas parciales, si se quiere llamar, ¿no es cierto? Y hoy se estarían seguramente definiendo algunos temas. Si bien todo lo que es parte deportiva, se restringe eventos y demás, es algo muy puntual, digamos, para aquellas personas que hacen algún deporte, ¿no es cierto? No más de tres, ¿no? Pero es muy importante leer la resolución del COE de Santa María por medio de la página web, la página oficial del municipio de Santa María, ¿no? ¿Qué va a pasar con el transporte? Por ejemplo, con Rutas del Valle, un colectivo que viaja... Ah, no. Ayer estuvo saliendo desde Santa María a Catamarca. Sí, así es. Bueno, ayer estuvimos triangulando investigación, hablando con la directora de transporte de la provincia de Catamarca, a donde es claro, en la misma resolución del Ministerio de ayer, exceptúa a todos los transportes esenciales. Estas personas están en los esenciales, restringen la parte horaria, en la parte horaria desde 8.20 horas a 7 de la mañana el recorrido, pero están exceptuados, digamos, este tipo de transporte. Es así de que, bueno, queda a plena disposición del COE de cada departamento en tema de algún tipo de restricción. Ahora se solicita, se está asesorando para que haya algún instrumento legal. Hasta el día de ayer salieron, el día de hoy, todas las personas que vengan en Rutas del Valle van a realizar el aislamiento social preventivo, ¿no es cierto?, para evitar algún tipo de situaciones. Tengamos en cuenta que hay más de 200 hisopados en la provincia de Catamarca que se necesita ver ese tipo de resultado. Entonces, preventivamente se está tomando el aislamiento social preventivo para, en caso de que Dios no lo permita, llegaran a haber muchos más casos y que no estén puntualmente identificados cómo ingresaron a la provincia de Catamarca, se debe realizar ese método para minimizar cualquier riesgo de ingreso de COVID-19. ¿Qué va a pasar con alguna persona que necesite hacer un viaje hacia la capital por un día o dos días? Cuando regrese, ¿tiene que hacer la cuarentena? Es así, ahora en forma preventiva se le está solicitando a familiares porque no hay un instrumento legal hasta el día de ahora, hasta este momento, pero se le está pidiendo, es como vuelvo a repetir, no sabemos si es que dan positivo o no de todos esos 200 testeos y lo importante es el tema de que se identifique, si es que hay, se identifique cómo ingresó, ¿no es cierto? Pero el problema es que siempre y cuando no se sepa, se va a solicitar que se realice el aislamiento social preventivo para evitar algún tipo de situaciones, ¿no? Bien, por ejemplo, hay una empresa que viaja que hace transporte de encomiendas hacia la capital, ¿esta empresa puede salir de Santa María? Toma, hasta ahora sí, hasta ahora sí, tengamos en cuenta que son las paqueterías, muchas veces son encargos de temas de salud, ¿no es cierto? Especialmente la parte de todo lo que es diálisis, son los medicamentos, los insumos que son para diálisis, hay mucha gente que se hace las diálisis en las viviendas, ¿no es cierto? Así que es muy importante eso, con el método correctivo, desinfección y demás para minimizar estos tipos de riesgos. Estos tantos acá, en lo que es la entrada, se sigue con las desinfecciones en toda la paquetería que está entrando a Santa María. Sí, así es, el día de hoy, temprano, 8 y media, hoy en día hay una cola impresionante en el puesto 17 del tema del transporte, hay algunos transportistas que no están cumpliendo con los hisopados, se están ingresando acá todo al arco de desinfección, esto es algo muy importante que sepa, hay una presión grandísima tanto de los proveedores que vienen de afuera como las empresas que tenemos nosotros en el departamento de Santa María, ¿no es cierto? Es algo lógico. Llevamos más de un, prácticamente medio año, ahora el 14 cumple 6 meses, ¿no es cierto? De este tema. Es muy complicado para todos, se llama un poco a la reflexión, a la comprensión, todos estamos cansados, desde el usuario, desde el empresario, del transportista, de la persona que está trabajando en desinfección, el que está en las oficinas y demás, hay que seguir teniendo este tipo de fuerza, estamos en un momento muy grave en el crecimiento del COVID-19, se está trabajando duramente acá en el sector de desinfección, se le pide a todos los transportistas paciencia, sé que no es fácil, pero hay que hacerlo, a todas aquellas personas que ingresan al sector de desinfección con los métodos de preventivo, digamos, del uso del equipamiento EPP que corresponde, ¿no? Soria, ¿la sevillanita también hace el mismo método acá en la entrada o entra a Santa María? No, está acá, acá en el ingreso, en el ingreso de Santa María, hay algunos casos muy puntuales que son cargas muy grandes que corren el riesgo de usar algún movimiento acá que se está haciendo las escoltas que corresponden, por ejemplo, ahora tenemos un camión de casi 33 toneladas de madera, que es muy complicado bajar en este tema, el diámetro y demás, se va a realizar el escoltamiento, la desinfección, el escoltamiento para ese sector, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!